Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada, pediros disculpas porque los vídeos últimamente los estoy subiendo muy tarde y esto es debido a, por culpa, pues bueno, pues un poquito de la mudanza, del trabajo... Ya lo sabéis, ¿no? Volveremos a la normalidad dentro de poco, pero eso sí, os recomiendo a todos vosotros que le deis al botón de like y activéis la campanita para apoyar los vídeos, aunque se suban demasiado tarde. Bien, hoy os voy a hablar de algo que creo que es necesario porque Dragon Ball FighterZ ya ha dado la cara, ¿vale? Dragon Ball Z Kakarot ya ha dado la cara, Legends y Dokkan van a su rollo, pero el juego con más jugadores de Dragon Ball, el juego con más descargas, con más ventas, no se ha pronunciado al respecto. Y es que yo creo que necesitamos una actualización de forma urgente. Y una actualización con ciertas pautas. En los comentarios, quiero que este vídeo sea un poquito de debate, en los comentarios quiero leeros a ver cuál es vuestra opinión, pero yo creo que Dragon Ball Xenoverse 2 necesita una gran actualización gratuita ya. Este videojuego necesita actualizarse a nueva generación. Y yo creo que lo más normal es lo que han hecho con el Dragon Ball Z Kakarot y con el Dragon Ball FighterZ van a hacer, que vamos a tener el evento de aquí poco, ¿vale? Es sacar un parche primero de mejora gráfica y resolución y frame rate, como están haciendo casi todas las compañías. Con el de Witcher 3, en el canal secundario oficial lo hablábamos, ¿no? Están actualizando los juegos porque ha pillado la nueva generación y hay potencial para hacerlo. Cosas que debería de tener Dragon Ball Xenoverse 2 ya, para eliminar ciertos aspectos de los mods. Pues una de ellas es resolución y frame rate. Tiene que haber un cambio de resolución, de frame rate y de texturas. No pido nada especial, algo tipo este CGI, este Trunks, algo que sea más real. No tan... a mí me gustan los gráficos del Xenoverse, pero que no sea tan pasteloso, ¿sabéis? Eso es lo primero. Lo segundo, macho, si tienes un personaje en Dragon Ball Xenoverse 2 que este personaje tiene una transformación y estás luchando contra él, que mínimo que se transforme en algún momento del combate, ¿no? Es decir, yo me pongo a luchar con un Goku que tiene Super Saiyan, pero no se va a transformar nunca durante el combate de la IA. Nunca lo va a transformar. Creo que eso sería un punto bastante bueno y es algo que el Xenoverse 2 mods ya lo tiene. O sea, los mods del Dragon Ball Xenoverse 2 tienen esa opción. Tú puedes activar la opción para que un personaje se te transforme, ¿vale? Eso está bastante bien. Hay que reconocerlo. Creo que estas cosas estarían bastante bien. Y luego, yo creo que como broche final, yo creo que actualización de framerate y de texturas tendría que haber para la nueva generación. Para volver a completar el juego, pues bueno, pues como toca. Yo creo, sinceramente, que eso debería de estar presente. Yo no sé vosotros, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero este juego necesita una actualización de forma isofacta. Tenemos muchas cosas pendientes y tenemos muchas cosas disponibles. Como ya digo, los gráficos del Xenoverse 2 no están mal, pero se pueden mejorar un poquito. Y sobre todo, se puede mejorar el framerate. Aquí no se nota mucho, pero por ejemplo, hay algunas ropas o algunas que con eso sí que se nota. Sí que se nota que tal vez, pues hace falta una actualización de contenido, ¿no? Como veis, no queda muy mal el juego, pero ya se le empieza a notar un poquito viejo. La verdad que se le empieza a notar un poquito viejo. Y un cambio de texturizado estaría muy bien. En cuanto a mapa, está todo grande. La distancia de dibujado es perfecta. Es decir, a mí la distancia de dibujado de Dragon Ball Xenoverse 2 me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Mirad cómo se ve la zona de las misiones secundarias. Está bastante bien, ¿vale? Pero una actualización de framerate y subir el juego a 4K, yo creo que es súper, mega, hiper necesario. O sea, súper, mega, hiper necesario. O sea, lo necesitamos sí o sí tener disponible en Dragon Ball Xenoverse 2. Y es que no se han pronunciado al respecto. Se sabe, y mira que no se han pronunciado... Por cierto, tenéis un nuevo evento. No se han pronunciado, pero tampoco es que hayan abandonado el juego. O sea, está en activos. Es decir, hay contenido. Hemos disfrutado del DLC 15. Vamos a disfrutar ahora del DLC 16. Y yo creo que Dragon Ball Xenoverse 2 sigue en un apogeo bastante bueno. Bueno, pero ya se está empezando a acabar el fuelle y yo creo que, no sé, una actualización de contenido podría estar bastante, bastante bien. Quiero que opinéis y que me digáis qué 5 cosas, pero 5 cosas normales. No me pongáis, no os fuméis un porro, ¿vale? ¿Qué 4 cosas cambiaríais o mejoraríais en una actualización en Dragon Ball Xenoverse 2? Pues yo que sé, la resolución, por ejemplo. Aunque funcione a 60 FPS, entre comillas, ¿vale? Pues yo que sé, Mark, yo pondría resolución, modo 120, modo rendimiento y yo que sé... Autotransformarse el personaje, como has dicho, y... No sé, cambio de texturas en los personajes y yo que sé. No quiero que me pongáis el Ultra Instinto, ni quiero que me pongáis una raza nueva, ni una clase nueva, nada de eso. Simplemente, ¿qué mejoras, como han hecho con el Dragon Ball Z Kakarot, ustedes pondrían en Dragon Ball Xenoverse 2? Y me gustaría leeros un top 5 mejoras. Yo creo que estaría bien. Por ejemplo, a mí me gustaría que, por cierto, la misión, el evento experto que tenéis en el mapa, lo podéis hacer en la entrada, ¿eh? He cortado de repente, pero es que si no se me olvida. El evento, que me lo habéis dicho en los comentarios, y siempre me voy al circulito a hacer el evento, ustedes no tenéis que iros al circulito. Os vais a modos multijugador, como tenéis aquí. Modos multijugador. Hablas con el sombrero, misiones de ataque, y ya está. Tienes la de bug, ¿vale? Directamente te entra en la de bug, ¿vale? No tienes que irte a Japón, como yo me voy, cada 2x3. Como os iba diciendo, otra de las cosas que me gustaría que mejorasen, ¿vale? Y es bastante interesante, es Ulong. Ulong tiene dos misiones, ¿vale? Que me gustaría que actualizasen, pusiesen más, estaría bastante bien. Otra de las cosas que me ha gustado, ¿vale? Es el tema de Cell en segunda forma, o sea, es decir, me gustaría que añadiesen misiones en futuros DLCs, pero que estas misiones tuviesen, ¿cómo os lo digo? Personajes que no son jugables, pero que se pueden luchar contra ellos en misiones. Eso sería espectacular. Le da un toque bastante personalizado a lo que es Dragon Ball Xenoverse 2. En fin, no me enrollo más, gente. Dragon Ball Xenoverse 2 necesita una actualización urgente, gratuita, urgente y con cambios bastante grandes. Dejadme en los comentarios los que os parece. Podéis darle al botón de like, suscribiros, redes sociales en la descripción, Twitch y canal secundario oficial de Gameplays, que me estáis siguiendo muchos. Vamos a ver si llegamos a 5.000 este año. Y nada, chicos, los hayan sonido, jamás serán vencidos. Y volveremos, muy importante, volveremos al canal de forma regular, pero ahora con la mudanza, con todo. Mirad, tengo los cuadros ahí todavía para colgar. Cuando esté todo, volveremos de forma fulminante y con un rario normal. Mientras, si apoyáis y os dais al botón de like, me ayudaría muchísimo. Y ojalá los Shorts, que estoy empezando a subir Shorts. Muchísimas gracias, nos vemos en un futuro con Legends, con Xenoverse, con Fighter, con Kakarot, con todo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!